Te busqué y te encontré en los cielos del mar Sonando las campanas que nos atraen más y más Oye chica vanitosa, mentirosa y golosa Ven conmigo yo te enseño Realizaré todos tus sueños Yo, come on baby just rock with me Close your eyes and just vibe with me Let your spirit just run away Run away to another day Oye chica, como te gusta bailar Oye chica, como te gusta bailar Te busqué y te encontré en mis sueños de ayer Pensando mucho en ti, ay que hermosa mujer Oye chica vanitosa, vanitosa, mentirosa y golosa Tan golosa Ven conmigo yo te enseño Realizaré todos tus sueños Come on baby just rock with me Oye chica, como te gusta bailar, como te gusta gozar Vamos a moverlo Vamos a bailar, vamos a gustar, vamos a bailar Right, right No, yo no te gusta bailar, como te gusta bailar Oye chica, como te gusta bailar Oye chica, mucho gusto conocerte En esta noche yo tengo la suerte Vamos a bailar, vamos a gozar Right, you know you want to dance a reggae music He's not hot, he's not great He's not great, take out her dress Everybody know my one drop, freggy is the best Yeah, no, go take Take her to my house, girl, she wants to touch my Oye chica, como te gusta bailar Como te gusta gozar Oye chica, como te gusta bailar Como te gusta gozar Oye chica, como te gusta bailar Como te gusta gozar Oye chica, como te gusta bailar Como te gusta gozar Oye chica, como te gusta gozar Oye chica, como te gusta gozar Oye chica, como te gusta gozar Too bad we don't know anybody with the pool Let's go Gracias por ver el video.